¿Qué es la Nación para Arauca? Ojalá pudiéseme junto con los representantes a la Cámara, el senador y demás senadores amigos, revisar y ojalá que no se permitiera esa reducción del 14.6. Sé que va a ser aún más el esfuerzo que usted va a tener que hacer como gobernante, pero esto nos lleva a que entre todos podamos fojar un mejor Arauca y podamos ayudar. Desde la Asamblea Departamental, señor Gobernador, desde lo que le podamos nosotros ayudar, gestionar, trabajar, estamos en la disposición, pero que ojalá lográramos que esa Comisión de Presupuesto del Gobierno Nacional nos escuchara y pudiésemos revisar esa disminución que vamos a tener en el Departamento de Arauca, tanto que hemos expresado que nuestro petróleo, ese petróleo con el cual se financia no solamente gran parte del país, sino que desafortunadamente cualquier peso que tengamos que traer a nuestro departamento, prácticamente desmendigable al gobierno que nos devuelva lo que se han llevado, pero sin embargo, pues el pago es disminuir, según las estadísticas y lo informado por el Ministerio de Hacienda, ese 14.6%. Decirle al señor Gobernador y al equipo de Gobierno y al Secretario de Planeación, quien expuso el avance que llevan en materia de proyectos elaborados y viabilizados, y que por supuesto esto no se logra solo, y le decía al señor Secretario, si los indicadores de gestión y de eficiencia en un año no son relevantes, pues seguramente eso va a ser un efecto dominó, porque si los efectos dominó se van a considerar porque no se llevan un equipo fortalecido. Aquí se nos explicaba que estamos en un 70.2% del año inmediatamente anterior, lo que nos conlleva a un esfuerzo de eficacia y de eficiencia, y sobre todo la eficacia, que es donde nos va a mostrar el resultado de qué estamos haciendo por cada secretaría, prácticamente una evaluación de los secretarios de despacho.